¿Cuál es el evento más importante de América Latina? Eso es lo más lindo de Reinova. Sí, la charla de OLX de Ale, que estuvo buenísima, y el esquema que él está dando de súper arriesgado, súper agresivo, me voy a comer del mercado, me inspiró. Es muy, muy interesante cómo está haciendo las cosas. Esa charla me encantó. Es súper importante porque hay emprendedores que están recién empezando y necesitan un lugar de donde nutrirse de ideas. Y los que ya estamos arrancando, necesitamos seguir nutriéndonos de variedad de ideas y de diferentes conceptos y modelos. Y cuando vienes acá, ves las dos cosas. Ves a alguien que está haciendo parecido a lo tuyo, y lo puedes mejorar o encuentras a alguien que está haciendo completamente distinto a algo y te das cuenta de una manera nueva de hacer negocios. Y siempre la parte fundamental de un evento como este es el networking, conocer nuevas personas, hacer conexiones uno a uno en tiempo real con personas. Siempre es un valor súper especial, que solo puedes darlo cuando hay un evento así. Sí, la de mi charla, que fundamentalmente era comunicarte con el usuario al nivel subconsciente. Entenderlo, pero a un nivel completamente profundo de sus gustos, sus deseos, qué lo motiva, qué le gusta sentimentalmente, emocionalmente, sexualmente, entenderlo bien a fondo para comunicarte con él de la mejor manera. Y eso fue el fondo de mi charla. Excelencia.